Cruz Roja Nicaragüense ha enviado equipos y tiene listos sus planes de respuesta frente a la amenaza de la actividad ciclónica que se aproxima al Caribe de Nicaragua, informó el jefe de operaciones de esa institución. Ya tenemos todos nuestros protocolos activados, tenemos como bien estamos viendo acá en el COE, tenemos toda nuestra comisión de monitoreo activa 24 horas, dando seguimiento a los pronósticos que está dando el Centro Nacional de Huracanes, que nos está compartiendo Ineter y que estamos coordinando y articulando con SINAPRED. Es importante también mencionar que ya nuestros voluntarios están activos y pendientes para poder actuar en caso de que sea una potencial emergencia y que tengamos que intervenir. 32 filiales activas, 32 filiales, 63 ambulancias disponibles, hemos dado movilización a tres plantas potabilizadoras que nos van a ayudar a preposicionar, no queremos causar alarma a la población, lo que estamos haciendo es preposicionando estas plantas potabilizadoras porque si en casos de emergencia necesitamos movilizarnos de último momento, ya tenemos estas plantas que nos van a ayudar a dar agua segura en eventos adversos. El funcionario insistió en recomendaciones a la población para evitar cualquier incidente que ponga en riesgo sus vidas. Hay que prepararnos, hay que tener nuestra mochila de las 72 horas, muy importante tener nuestra mochila de las 72 horas. ¿Qué va a llevar nuestra mochila de las 72 horas? Está bien, comida enlatada, medicamentos, documentos importantes. ¿Cuáles son los documentos importantes? Ok, la escritura de mi casa, la parte de nacimiento de mi hijo, pero también tener actualizado nuestro plan de respuesta familiar. Esto es importante, saber cómo vamos a evacuar nuestra casa, saber cuáles van a ser las personas que son vulnerables y que vamos a atender primero, por así decirlo, los adultos mayores, mujeres embarazadas, niños y niñas. Es importante que comencemos a mapear todo esto, que comencemos a saber qué riesgos tenemos alrededor de nuestras casas y comencemos también a mitigarlo. Es importante que tengamos números de emergencia a mano. El número de la Cruz Roja, 128 a nivel nacional, atento las 24 horas al día, los 7 días de la semana, y saber que también toda nuestra red de filiales está activa. Nuestros voluntarios están pendientes si necesitamos actuar en algún momento. Pero sobre todo también recordar de que si hay mucha lluvia, hay viento huracanado, mantenernos en lugares seguros, no cruzar ríos que puedan tener crecidas repentinas o cauces que estén rebalzados, y no utilizar teléfono al aire libre por el tema de rayos y demás. Súper importante y decirle siempre a nuestros televidentes, el uso de la mascarilla. La pandemia no ha cesado, aún estamos bajo un contexto de pandemia y es también cuidarnos. Marcos Medina, Noticias 12.